Prepárate para el desafío cuarto de mil, porque el domingo 27 de abril, la velocidad manda. Con más de 15 carreras en un solo día, más emoción, más carreras, menos tiempo de espera. Arrancamos al mediodía, llega temprano y disfruta de una tarde única en el Hipódromo de las Américas. Vívelo a tu manera.